¡Suéltate aún! ¡Ahí! ¡Suéltate! Bienvenidos a nuestro día. El día de hoy estamos en Xeljá. Y si quieren conocerlo, acompáñenos. Cuando te dan tu brazalete, lo escaneas y tienes ya la entrada a Xeljá. De este lado tenemos una parte para que compren boletos para sus actividades extraordinarias, que son las que no están incluidas con su ticket de entrada. Al día de hoy el ticket cuesta 100 dólares, pero esta tarifa varía. Depende de la temporada, si lo compran con anticipación o no. Porque cuando compran las cosas con anticipación, puede salirles un poco más barato. Incluso las actividades extraordinarias que tienen un costo extra de más de su entrada, también les sale con descuentos si lo compran con tiempo. Acaba de salir un delfín. ¡Mira! ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno andar! ¡Qué bonito! Alrededor del parque tienen spots para que te tomes foto y, bueno, tú puedes comprar aquí tus fotos. Te dan un link, que no se los vamos a enseñar, pero bueno, te dan un link. Y tienes 30 días para descargar tus fotos y ya te despreocupas de estar sacando el celular, la cámara, no sé qué. Creo que sí está cómodo, la verdad. Ya estamos aquí en los lockers. Aquí tú puedes dejar tu ropa seca. Se recomienda siempre traer una muda de ropa seca para cuando te regreses. Pues te vayas un poquito más relajado, no te vayas todo mojado. Nosotros compramos esta, que es como por si se moja. Aquí llevamos cámaras, cosas electrónicas. Y a lo largo del parque, en algunos puntos hay lockers de emergencia. Entonces, si ustedes lo quieren dejar ahí y si no te puedes subir a la atracción con cosas, lo puedes dejar ahí y ya te vas a lo que tengas que hacer. Esta es la llave de nuestro locker. No la deben de perder porque si ustedes la pierden, les cuesta 20 dólares la reposición. Así que ustedes saben por aquí se la ajustan y se la colgan y ya no pasa nada. El parque Xelha es muy grande, pero una de las actividades, si ustedes llegan como muy temprano, váyanse al faro mirador porque si no, estos van a tener mucha fila. Es una cosa, así ahorita les vamos a enseñar. Es un tobogán gigante que viene desde arriba. Dicen que está rápido, que está bonito. Vamos a ver y desde ahí tienes una vista increíble de todo el parque. Diana, tú me vas a acompañar nada más, ¿verdad? Sí, no, está muy alto. Está muy, muy alto, pero seguro tú te vas a divertir demasiado tirándote del tobogán. Para esta actividad no te puedes subir con tus zapatitos, los dejas ahí en un locker. Te dan un locker de emergencia para que dejes más cosas y pues ya, subes así. ¿Estás listo? Sí, estoy nervioso. La verdad hace mucho no me subo a un tobogán. Ya bajamos, les puedo decir que es una experiencia muy chida. Subí dos veces. Lo malo es que les digo, no te puedes subir ahí arriba la cámara ni nada, pero la experiencia está muy chida. Si a ustedes les gustan un poco las emociones, también esto se las recomiendo. Aunque ya lo demás es más tranquilo. Creo que esto es lo más adrenalina que van a poder encontrar en Xelha. Diana, ¿qué te acabas de comprar? Es un traje de baño, pero es completo, larguito, con manguita. Pero me encantaron los colores, es de niña, pero tienen tallas así. Yo dije, la más grande, la más grande, me quedó grande, de niña. Pero esta, la 14, me quedó chida. ¿Y cuánto te costó? Me costó $1,300. Les recomendamos que lleguen desde que abren, abren a las 8 de la mañana. Son parques grandes, entonces si quieren hacer rendir su dinero, lleguen desde las 8 de la mañana para que disfruten todo. Ahorita yo me aventé dos veces del tobogán y... ¿Qué tal estuvo? Bien chido, yo estuve bien cool, pero no había nada de gente. Y ahorita que yo iba bajando y así, de repente empiezas a ver mucha gente que va subiendo, va subiendo y les van a empezar a tocar filas. Entonces, lleguen temprano, que sea lo primero que hagan para que no les toque gente. Yo traí esta cosa que traí aquí, pero como que se te pega el cuerpo y te empieza a dar más frío. Entonces, pues ya. La traí ayer que era en Savash, sí se las recomiendo porque como que estás mucho tiempo seco y te quemas y todo. Pero ahorita como vas a estar mojado, pues como que la humedad ya no está tan... Yo no puedo superar este porque además es de manga larga. Que se lo ponga. No lo voy a poner ahorita ya. Te queremos dar modelo. Alrededor de Shelha hay muchas tiendas donde puedes encontrar souvenir, zapatitos por si se te olvidaron, algo de medicina, pero también hay ropa como esta que la compré ahí pues de niño, pero también hay para... Hay para todos los gustos y creo que no para el gusto de Aaron. No, sí, sí, me gusta esta. Me gusta esta, pero estoy viendo más. Sí, es muy tú. Ahora sí, ya me compré un cubrebocas porque aquí pues tienes que traer uno que sea como de tela o algo porque se te está mojando y yo traía de estos blancos que son como de enfermero y ya está todo asqueroso, todo mudoso y hasta a mí ya me dio asco ponerme. Y yo elegí esta, esta playera, son palabras más claritas. Ay, se ve bien bonita. Buenos días, buenos días, adelante. Gracias. Pues tengo unos que son huevos o melea en salsa verde con jamón y que ese es tan riquísimo. A ver si podrías... ¿Lo hiciste tú? No, lo hice el cheve, pero yo lo probé y lo estoy calificando y ya está rico. Va a estar muy bueno. Si solo pudieras desayunar algo de aquí, ¿qué dirías que siempre vas a desayunar? Los chilaquiles. A ver, ¿me sirvas unos chilaquiles, por favor? Sí, sí. Recordemos que aquí ahorita el bufete es asistido, le tenemos que pedir en este caso a Luis, que nos sirva los chilaquiles, poquita crema, por favor. Claro que sí. Y otra cosa muy importante es que traigan el bloqueador solar, pero no pueden usar cualquier bloqueador solar porque aquí cuidan muchísimo la flora, la fauna, entonces hay ciertos bloqueadores que tienen químicos que cuando te metes al agua puedes dañar mucho a los corales, a recifes y aquí venden el bloqueador, nosotros lo compramos en Savash ayer, pero ese mismo lo venden acá y cuesta como unos 300, lo voy a redondear, 330 pesos, no está nada caro para hacer un bloqueador, pero en cualquier tienda de aquí adentro lo pueden comprar. Aquí ustedes pueden estar, se pueden relajar, pueden simplemente estar viendo la caleta, les prestan chalequitos para que puedan meterse cuando ustedes lo necesiten. Y vean, ahí arriba está el tobogán por el cual ya nos aventamos, el paro mirador. A lo largo del parque ustedes van a poder ir encontrando mapas para que se vayan ubicando, les dicen en qué punto están ustedes, porque vean, está grandote. Este es el puente flotante, ustedes pueden andar nadando por ahí, ese arribita, ahí lo que se alcanza a ver, ahí les voy a hacer zoom, ese es donde estábamos desayunando. Acabamos de pasar el puente flotante, el agua es tan clarita que lo pintan en tus frutos, en los que te platican, es verdad, todo, todo es cierto, es como un talberca gigante, porque se ven todos, se ven hasta los rocesitos, todo es muy clarito, es un poquito de maravilla, y bueno, vamos a la Cueva Maya. A esta cueva donde van a entrar ustedes solo podían entrar personas de mayor jerarquía, llámense guerreros, sacerdotes y hombres valientes. Entonces, entran a la Cueva y visitan una parte de la cueva donde se hacían ofrendas a la diosa Ischel. Después, los canoeros salían y se iban hacia Cozumel, antiguo Kusamir. Entonces, ustedes hoy van a ser unos guerreros. ¡Vamos! ¡Listos! ¿Estás lista para engasar tu tiburón ahí? ¡Ay, ya no! A ver, a ver, yo lo repito, soy la más miedosa, me da miedo en la vida, entonces para mí esto es como, ¡qué divertido!, pero por dentro tengo muchos nervios, yo sé que no va a pasar nada porque todo está muy cuidado, pero... También te tienes que... es... dicen que es de un metro de altura. Ajá, no está tan hondo, entonces yo sé que el agua pues no me va a pasar, pero aún así no quita que los nervios los traemos. ¡Es que yo no puedo! ¿Por qué? Échate un clavado. ¿Uno que viene de tu tibia? ¡Ah, sí! Vamos a entrar a la Cueva Maya. Ah, miren, vean, aquí ya puedes entrar caminando. ¿La gente subió para allá? ¿La claustrofó bien? ¡Ah, aquí está más calientita! ¿Ah, sí? Sí. Ya estamos adentro de la Cueva Maya. A ver, vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Vaya, vaya, vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya, está muy bonita! Es como un mini cenote, superando los miedos aquí en la cueva. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está muy bonito de estar aquí, muy tranquilo. Pero la verdad no pasa nada, hay uno que otro piececito, muy relajado. Si quieren tomar agua rica y fresca, por favor, de los contenedores, ya que tenemos plantas de Osmos es inversa y están certificadas. Adelante. Muy bien, muy bien, miren. Estos son. Entonces, nada más le fijas por aquí porque, aunque estemos en el mar, en el agua, no te da tanta sed, pero sí tienen que estarse hidratando. Estamos a punto de entrar a Tip Bike. Es la actividad que les estaba contando. Estoy muy emocionada porque dicen que vas pasando por escenarios como este, pero también vas por un cenote, no nadando, sino en bici. Tú vas sentado, pedaleando y vas viendo todo. Para esta actividad es con cita, o sea, ustedes compran su boletito y tienen que hacer cita. No es de que digan, ay, pues me voy en media hora y llego y la tomo, no. Ustedes compran su boleto y dicen, quiero ir a las 12 y media de la tarde. Entonces, vienen justo a esa hora porque ya les agendaron su cita para la Tip Bike para que no se llene, para que la experiencia esté muy cool. Y bueno, nosotros la agendamos y ya es momento de subirnos. Estoy muy nerviosa porque pensé que iba a ser muy alto, pero no. Ahorita van a ver que te sientas y está muy controlado. Ya lo que pase después, después se los contaré. Estamos escuchando las indicaciones. Siempre aquí lo más importante es la seguridad. Entonces nos van a dar las indicaciones, nuestro casco y ahora sí hacerlo. Gracias, tu capa FETI, tu casco, perdón. Listo, vámonos. Ahí está, voltea para arriba. Ponme como un segundo. Ahí está. Dale, la primera, no tocamos lo que es la cadena de la bicicleta. Nunca la vamos a tocar cuando vaya en funcionamiento. El freno, su freno se encuentra en el mango de la derecha. Ahí está. ¡Woohoo! Está bien cool. Dale. Vamos. ¡Metelador! Voy. ¿Qué? Acá, dale, aquí estoy. Sigue. Sigue. Aquí estoy. Échale, échale. ¿Has prendido la cámara alguna vez? Sí. ¿Estás prendiendo la pared? Apágala mejor. No, ya no puedo mover, señora. Ok. Vean lo cristalino que se ve el agua. Tenemos que subir, dale duro. ¿Cómo estuvo? ¿Mucha adrenalina? Sí. Es el puro nervio. Pero estuvo padre, ¿no? Sí. Lo lograste. Muy bien, tócalo. Y estuvo extremo para ti. Cuando Abraham me dijo, cerré los ojos. Claro que yo ya sabía qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Habían un montón de murciélagos. Pero no eran murciélagos de veras, no sé si te diste cuenta. Era un holograma. Yo después me di cuenta. No, porque cerré los ojos. Pero era un holograma de murciélagos. Era un holograma de murciélagos, pero parecía que eran murciélagos. Sí, parecían. Sí, pero no eran, no pasaban ni igual. Estaban muy dolentes. Entonces, para mí, todo lo que me hubieran puesto, yo sí les hubiera creído que así. ¡Aplausos para Dianita! Nos acaban de decir que los murciélagos no eran hologramas. Quedaste como estúpida. Sí, son de verdad. Yo te dije que eran de veras. Y no, sí. Diana, sí los viste, ¿no? Sí, es que me decía, cierro los ojos. Y los cerré, pero pues como que al instinto. Y los abría y veía cosas volando y era una cueva y dije, ya sé, ¿qué es esto? Se veían muy padres, la verdad. A mí sí me, o sea, hasta a mí me espantaron porque sí eran así. Es que no te lo esperas. Sí, no, no, no. Y eran muchos así. Ahí vienen unas guacamayas. No puede ser. Saben que las estamos grabando, ¿verdad? Ahí viene otra. ¡Qué cool! Se han hecho dos liberaciones en Chiapas y en Veracruz. De los cuales hemos tenido resultados buenos porque hay, en una de las liberaciones se ha detectado un nacimiento de guacamaya en vida silvestre. Pues en vida silvestre ya no existe. Sí hay, pero entraron en peligro de extinción. Ok. Entonces lo que hace el grupo Xcar es descomentar eso para después tratar de liberarlas. Efectivamente. Antes de entrar al río, bueno, aquí pueden ver que están los chalecos de todas las tallas, pero también hay lockers y estaban diciendo que lo que dejes en ese locker te lo llevan hasta el inicio del río. O sea, aquí lo dejas. Vamos a llegar a la caleta. Sí. Las dejas aquí y te las llevan hasta la caleta que es donde termina el río. Ah, ok. Bueno. Ya. Sí, ¿no? Te las llevan de un lugar a otro, pues. Aquí ya voy a mandar mi maletita porque aquí tenemos la cámara, pues la cámara que está para botar celulares y todo. Les recomendamos que se compren colgantitos para celulares para que se puedan ir grabando también ahí. Pérdida genera, pérdida de la llave genera cargos de celulares. Ok, perfecto. Permítanme su cartel y le puedo dar un número de 80, que es el número de su visita. Ok, gracias. Ustedes pueden irse en diantita o en snorkel desde aquí arriba, pero hay algunas actividades durante el trayecto como que te avientes una piedra, hay parqueo cuelgas, tirolesa, y a lo mejor si vas snorkelando desde aquí puede que sea complicado porque pues quedas con saliendo y te tienes que quitar todo, entonces se recomienda que vayan en tonita acá arriba, igual allá abajo cuando lleguen a la caleta pueden hacer snorkel también. bien. 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 ¿Llega un? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, viene con ella. ¡Ya me tiré! ¿Es para las fotos? ¡Correcto! Gracias. Aquí hay donitas individuales o donitas dobles como esta. Como yo soy una miedosa y no me gusta irme sola, pues aquí estoy. Son donitas de novios. Donita de novios y donita de solteros. O sola como... Ahí enfrente está la piedra del valor, por allá. La verdad sí da miedo. No se ve alto de aquí. ¿La vas a escalar? ¿Tú qué dices que haga? Escala, escala. ¿Estás listo, Aaron? ¡Ya me calcé! ¡Aviéntate! ¡Órale! ¡Tú puedes! ¡Aviéntate! ¡Suelta! 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 ¡No puedes! ¡Suelta! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Alargateles! No manches, no, no, no. O sea, sí está difícil, ya que estás ahí muy nervioso. Ya voy. ¿Para lo hiciste? Sí. ¡Eso dile! No manches, no. Yo no me aventé, pero como pueden ver mis gritos, yo le gritaba a Aaron. ¡Ale, intente! Porque se acordó un rato, pero lo robó y él está nadando. Empezamos con una dona doble. Después Diana se encontró una individual, se la robó. Y ya después, la verdad es que con esta sí tienes que ir así muy, muy relajado. Yo como que no soy tan relajado, preferí nada. Ya en esta parte del río puedes hacer diferentes actividades como ahí, que es como si caminaras en una cuerda floja. Pero si te caes, pues te caes al agua. Ahí está el Aaron formado. Allá puedes ir en grupo y vas cruzando así de abajo. Hay una cuerda y de arriba te vas agarrando. Chequen, ahí está el Aaron intentando caminar sobre la cuerda. Es momento de que Diana se suba a la tirolesa. ¡Es frío! ¡Tirolesa! ¡Ahí va Diana! ¡Ahí va Diana! ¡Vamos! 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 ¡Tú haces aún! ¡Ahí! ¡Váltate! ¿No te doy miedo? Sí, sí, se siente como... Pero ya, ya estaba... Sí, sí, tu cara de susto así de que a la mitad dijiste, ¡Ay! ¿Qué hice? Yo no. Pero ya, sin tema, me volvería a subir, sino que ya nos da un poco el hambre unido. Terminamos el río, la última parte donde echamos nadando, porque ya estábamos cansados. Esta es la bandera cuadro, salen por ahí derechito, se pueden enjuagar y entonces aquí llegan a recoger las cosas que dejaron ahí arriba. Hay diferentes lugares para comer, esto aquí es la terraza, es un bufete de comida rápida o de snack, aquí ustedes pueden agarrar pizza y todo lo demás, después tenemos ahí arriba donde desayunamos, se convierte en comida internacional de todo un poquito y tenemos otro mexicano. Dentro de la comida que podemos encontrar aquí hay filete de pescado, en salsa de cilantro, arroz, frijoles, pollo en mole, elote a la parrilla, miren hay heladitos que te preparan aquí. Uy vean eso, hay un poco de lasaña, puntas de res, puré de papa, hay pollo a la cerveza, verduras al vapor, arroz frito, puerco, hay muchas opciones para todos los gustos. Hemos acabado de comer, nos queda un ratito y queremos aprovechar al máximo el parque, así que vamos a echarnos una esnorqueleada, bueno vamos a intentarlo porque creo que yo nunca lo he hecho, entonces no sé si lo pueda hacer. Y aquí está para poder hacer snorkel, estos vienen cerrados y te los llevas a tu casa por cuestiones de higiene. Les recomiendo que aunque no traigan un itinerario, sí se marquen tiempos porque es muy fácil, por ejemplo aquí en el río, hay que tardar unas dos horas más o menos en bajar desde allá porque te subes aquí al salto, ahí en el salto nosotros estuvimos una hora. Uy, y ahorita en época de diciembre el agüita ya está más fría. Tómense su tiempo, ahorita Diana ya se salió porque quería comprar unos recuerdos. Los camiones salen a las 6 de la tarde, es decir, salen. Tú ya tienes que estar arriba, entonces si te quieres acomodar, hacer cualquier otra cosa, tienes que hacerlo antes, 5 y media, tú ya tienes que estarte cambiando, bañando, y ahorita ya son como 5 días. Yo voy a estar un ratito más, ahorita ya me salgo, pero sí es importante que tomen en cuenta eso. Se ha terminado esta aventura y les podemos decir, todas las personas que les decíamos, oigan, vamos a ir a Xeljá, vamos a ir a Xeljá, todos nos dicen, no manches, se la van a pasar increíble, está padrísimo, y dicho y hecho, ya lo confirmamos, si vienen aquí, se la van a pasar increíble. Hay para todas las edades, hay para niños chiquitos, para niños más grandes, para aventureros, para no tan aventureros, para los que les gustan, hay de todo y para todos los gustos, ya llevo mis recuerditos, ya me voy muy feliz, muy emocionada, estoy triste porque se está acabando este día, pero sé que puedo volver a venir en alguna otra ocasión para probar las atracciones que no probé esta vez. Algo importante es que tráiganse una ropa, una muda seca, porque pues van a salir mojados, sucios, lo que sea, y entonces al final vienen regaderas, vestidores, donde ustedes se pueden cambiar, y ya, para irse secos en su camión. Y también en todos los módulos hay toallas, no necesitan traer una, bueno, sí tráiganse una para que se lleven ahí su ropa mojada, pero para que ustedes se sequen aquí, aquí les dan toallas en todo momento. Y esperamos que les haya gustado mucho este video, recuerden que se pueden suscribir para que seamos cada vez más. Se pueden dar like, nos vemos, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!